Su hijo es listo, curioso y muy creativo. En la escuela, sus hijos reciben habilidades sociales e intelectuales, pero su hijo desea más. Quiere darle a sus hijos la sensación de que pueden hacer realidad sus sueños, que pueden apuntar alto y satisfacer sus pasiones, aun si son un tanto, bueno, diferentes. Nuestro curso le da a sus hijos la chance de desarrollar cualidades propias de jóvenes emprendedores, como imaginación y creatividad, comunicación, trabajo en equipo y más. ¿Cómo funciona? Una vez por semana, los chicos inician sesiones de calidad con otros estudiantes de todo el país. Solo necesitan conexión a Internet y algo de curiosidad. Nuestros docentes saben extraer lo mejor de cada niño y, aun más importante, atraen su atención. Durante el curso, los niños aprenden a inventar, desarrollar y programar aplicaciones en Android y iOS, a usar e implementar habilidades sociales y de vida como expresión oral, trabajo en equipo y gestión de proyectos en su trabajo. Antes de que se dé cuenta, nuestros jóvenes líderes tecnológicos lanzarán una nueva aplicación que construyeron, desarrollaron y diseñaron ellos mismos. Y ustedes notarán la diferencia en un año. Dos años. Quizá un poco más. TechieUni.com El futuro de sus hijos comienza ahora. Programa tu camino. Aprende. Crea. Inventa. Convistos. Gracias por ver el video.